la vino tinto tendrá un compromiso muy importante este martes contra uruguay jugamos en casa jugamos en maturín así que venezuela tiene la responsabilidad de sacar puntos e irnos con algo positivo en esta doble fecha fifa como ya saben recibimos una goleada frente a bolivia y por lo tanto contra uruguay hay que revertir esta situación tan negativa que tenemos actualmente este partido contra uruguay no será fácil porque ya todos sabemos que uruguay es una selección histórica sus jugadores son muy intensos cuentan con la gran famosa garra charrúa así que no será un partido fácil para la vino tinto pero en este partido uruguay cuenta con una gran desventaja y es que tienen a casi todos los titulares sancionados no cuentan con sus mejores jugadores y contra paraguay lo sufrieron mucho y además contra venezuela no estará federico al verde porque fue sancionado por acumulación de tarjetas y tampoco estará luis suárez porque se retiró de la selección así que esto es algo que venezuela tiene que aprovechar y además que jugamos en casa hay que ir a buscar el partido esta uruguay no es la más poderosa y es por eso que tenemos que proponer y no achicar hay que ir a buscar los tres puntos como sea que es por eso que en este vídeo te voy a dar mi 11 titular para enfrentar a uruguay y bueno empezamos en el arco con rafa romo es lo mejor que tenemos actualmente contra bolivia fue de lo mejorcito que tuvimos tuvo varias paradas y además viene de una copa américa extraordinaria siendo uno de los mejores porteros del torneo así que gracias al gran momento que tiene rafa romo seguirá siendo el titular indiscutible de la selección y en la saga central yo pondría jordan osorio y anagüel ferraresi para mí son los mejores centrales que tenemos a pesar de que ferraresi no ha tenido unos buenos partidos últimamente igual lo pondría de titular porque sabemos que cuando está fino es una muralla al igual que osorio es el mejor central que tenemos muy rápido gana muchos balones y me parece que esta pareja de centrales es la más sólida que tenemos actualmente en el lateral izquierdo yo pondría a jon aramburu es un jugador aso sabemos que se puede desenvolver muy bien en esa posición es muy buen defensa no duda para barrerse mide bien los tiempos es verdad que no estuvo bien contra bolivia pero es que en ese partido la mayoría de los titulares no estuvieron bien es más creo que muy pocos jugadores estuvieron muy bien en ese partido además de que jon es un jugador muy intenso y se vio que en la altura se cansó muy rápido y no pudo demostrar su gran nivel pero sigo confiando en él para jugar de lateral izquierdo por encima de miguel navarro y en el lateral derecho yo pondría a alexander gonzález todos sabemos que alexander es un jugadorazo defiende muy bien se proyecta muchísimo un criterio y ya que uruguay no tienen jugador de bandas tan desequilibrante parece que alexander tendrá libertades para internarse al campo rival y hacer mucho daño por allí y ahora vamos con el medio campo y es donde creo que el bocha batista tendrá muchas dudas el doble pivote no le funcionó bien contra bolivia y por eso creo que optará por un esquema de tres medios centros puros pero yo aquí en mi 11 seguiría con el doble pivote colocando a cáceres júnior y al brujo martínez el brujo que es más recuperador y cristian como box to box yendo y viniendo cada rato él sabemos que se puede ir muy bien al ataque cuando sea necesario y por delante de ellos como media punta le volvería a dar la oportunidad a telasquito segovia para mí telasco merece ser titular contra uruguay y demostrar que tiene un muy buen nivel tener libertades para poder filtrarles balones al delantero y también a los jugadores de banda va a ser el jugador más creativo en el medio puede manejar muy bien el balón y creo que telasco lo puede hacer muy bien contra uruguay y por la banda izquierda no hay dudas jefferson soteldo es amo y señor de esa banda es de los jugadores más desequilibrantes que tenemos y cuando está en gran forma es un dolor de cabeza para cualquier defensa por la banda derecha me parece que hay que darle la oportunidad a jefferson sabarino es un buen jugador que se le critica mucho porque no ha podido rendir muy bien con la selección pero que con su club siempre destaca pero esto para mí tiene una respuesta y es que sabarino en su club juega de otra forma tiene más libertad de movimientos aparece como media punta a veces por la izquierda se va rotando constantemente y por eso es que siempre encuentra espacio y se siente más cómodo en su club aquí es un poco más estático siempre está por banda derecha pero yo creo que igual hay que darle la oportunidad a jefferson y quizás pueda darnos un gran partido contra uruguay y el delantero centro aquí no hay dudas salomón rondón es el mejor jugador que tenemos está pasando por un buen momento en la selección siempre responde y no hay dudas de que está siendo el mejor jugador de la vino tinto actualmente y es algo que ya viene demostrando desde hace ya mucho tiempo y bueno gente este es mi once titular para enfrentar a uruguay en los comentarios que te parece el 2011 y también puedes dejar tu 11 para que todos lo leamos y eso es todo por el vídeo de hoy si te gustó deja tu like comenta y suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo chao